Música Bueno, acá en Tranca una fiesta del caballo increíble, con más de 30.000 personas hoy acá en esta cancha, en el club, disfrutando de una fiesta fantástica, yo diría la fiesta gaucha más importante del norte argentino y esto no tiene nada que envidiarle a las mejores festivales de la Argentina, y hoy acá en Tranca compartiendo con el vicegobernador de la provincia, como lo hacemos siempre y hoy con más de 30.000 tucumanos en Tranca en un espectáculo único. Agradecerle públicamente siempre el acompañamiento del señor gobernador, del señor vicegobernador del ministro del interior, Miguel Acevedo y también de los señores concejales de la ciudad de Tranca que conjuntamente con todos los ciudadanos más los empleados municipales podemos hacer esta hermosa fiesta que es la fiesta del caballo, la fiesta de la familia. Estoy muy contento de estar en esta hermosa ciudad del norte estar en la ciudad de Tranca viviendo esta nueva edición de la fiesta provincial del caballo una fiesta que en las tres noches pasan más de 90.000 personas una fiesta que muestra lo que somos nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición nuestras comidas típicas y hay mucha gente que con mucho esfuerzo se prepara todo el año para recibir la fiesta provincial del caballo.